Fiesta en Insurgentes Viaductos, Ciudad de México, presenta ¿Todos mentimos? Todos mentimos y todos los días y a todas horas ya tiene que ver con adaptarnos al ambiente, al mundo. Mentir es un síntoma de inteligencia. Mentimos para convivir, mentimos para encajar, mentimos para sobresalir. Cuesta mucho trabajo reconocernos como mentirosos. Nos cuesta muchísimo trabajo decir yo miento, yo me equivoco. La mentira es ponerte una máscara y ocultar lo que realmente estás sintiendo. Tú no quieres escuchar la verdad, no estamos preparados para la verdad. O sea, ¿queremos que nos mientan? Queremos que nos mientan, claro. Ay, no digas eso, por favor. Todos queremos que nos mientan. Tú empiezas a mentir y ya es normal mentir. Y además es adictivo. Mentir genera mucho placer y es adictivo. Y te vuelves compulsivo, ya mientes para todo, hasta mientes innecesariamente. Lo que estoy diciendo es que no seamos tan severos con el mentiroso. Porque el mentiroso también está luchando por sobrevivir. ¿Sabías que el 60% de las personas no pueden pasar ni 10 minutos sin decir una mentira? Bueno, al menos eso dice un estudio realizado por la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Otro estudio también ha revelado que la mayoría de la gente miente o mentimos por lo menos una vez al día. Pero la buena noticia, si no te gusta que te mientan, es que hay algunos trucos, algunos secretos que expertos han desarrollado para detectar mentiras. Hoy tenemos justamente a una súper experta que nos va a enseñar a detectar mentiras o a mentirosos o a mentirosas. Así que si quieres conocerlos, quédate aquí en este episodio del podcast desde el Fiesta Inn, Hotel Fiesta Inn, Insurgentes de Aducto. Aquí lo estamos haciendo y estamos con nuestras alumnas y alumnos de nuestros cursos en línea que están con nosotros, listos para aprender. ¿Listos, listos? ¡Comenzamos! Episodio 310. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Marifer Centeno es autora bestseller, abogada, perito grafólogo y grafóscopo. Y experta además en lenguaje corporal. Es una de las grafólogas más influyentes de América Latina. A través de sus redes sociales, donde tiene cientos de miles de seguidores, comparte consejos para aprender a leer a las personas. Marifer Centeno está en el podcast. Marifer, bienvenida al podcast, amiga. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Me siento muy motivada. Sí, yo también, muy motivado. Porque el tema está buenísimo. ¿A poco no está buenísimo? Esto de las mentiras. A ver, ¿todos mentimos? Todos mentimos y todos los días y a todas horas ya tiene que ver con adaptarnos al ambiente, al mundo. Es hasta para sobrevivir. Fíjate que Paul Ekman, al principio de los libros, habla justamente que no es un tema de moralidad, sino de sobrevivencia. Mentir es parte de nuestro instinto de supervivencia y parte de nuestra inteligencia. Incluso para mentir, nuestro metabolismo basal necesita de 5, 5 por ciento o 10 por ciento de más actividad. O sea, es muy cansado mentir. Requiere mucha energía mentir. Claro, pero para empezar te tienes que acordar de todas las mentiras que dijiste para que cuando sigas con tu vida te acuerdes de aquello que inventaste. Bueno, mentir es un síntoma de inteligencia. Mentimos para convivir, mentimos para encajar, mentimos para sobresalir, mentimos para no lastimar, mentimos porque está en nuestro instinto, está en nuestra naturaleza, si es que es la naturaleza humana. Mentir, es decir, yo miento para convivir. Desde que yo llegué y te dije estoy muy bien, a lo mejor no lo estoy. Qué gusto me da estar contigo. Igual no me da gusto. A lo mejor, a lo mejor tengo miedo, a lo mejor estoy asustada. Claro, a lo mejor. Claro, porque además una cosa es el discurso racional que tenemos de decir, oye, tú alguna vez has sido infiel y la mayoría de la gente va a contestar. No, como creo yo, porque nos cuesta mucho trabajo reconocernos como mentirosos. Nos cuesta muchísimo trabajo decir yo miento, yo me equivoco, pero a lo mejor racionalmente digo no, pero si soy infiel porque sé que tengo que contestar. Otra cosa que creo que es muy importante mencionar, mentimos en encuestas, mentimos con los saludos, mentimos cuando le decimos a alguien cómo se ve, mentimos cuando decimos que algo no nos gusta y sí nos gusta y pasa todo el tiempo en redes sociales. Hay un influencer que se llama Yerimoa. Yerimoa es una muchacha veracruzana que se volvió muy popular en las redes sociales. Bueno, el 80 por ciento de sus seguidores han de ser hate, comentarios de odio en su contra y supongamos que el otro 20 realmente reconocen que la quieren. Pero quienes están más pendientes son los que dicen que no les gusta. Hay una mentira ahí, porque entonces quiere decir que sí te gusta. Si yo te digo a mí no me gusta el agua, no me gusta el agua, pero todo el tiempo estoy tomando agua. A mí no me gusta, no lo sé, el aguacate, pero a todas mis comidas les pongo aguacate. Hay una contradicción en mí. Sí me gusta, pero algo está pasando conmigo que me cuesta mucho trabajo reconocerlo racionalmente. Claro, es como si alguien me dice a mí, o sea, me caes súper mal, me caes mal en todos tus programas de televisión, me caes mal en tu podcast, me cae mal en todo lo que publicas, todo lo que es, estás viendo todo lo que hago. Entonces no le caes tan mal. O sea, o está o está adicta o adicto a odiarme. Podría ser, pero no le caes tan mal. En el fondo algo tienes que le estás gustando. Claro, pero hay que tener en cuenta que el odio es una de las emociones más contagiosas. Es decir, el fanatismo como cohesión necesita del odio, como la envidia. Yo no puedo envidiar a alguien que, por ejemplo, yo no podría envidiar a Camila Parker Bowles porque no tenemos en ningún momento ningún punto de coincidencia ni en situaciones de modo, tiempo, lugar, nacimiento, cultura. Tenemos, somos dos cosas totalmente diferentes, pero yo sí puedo sentir envidia por una amiga de la preparatoria o de la secundaria a la que le fue mejor. ¿Por qué? Porque era mi normalidad y en algún momento ella y yo estuvimos en el mismo lugar. Tuvimos las mismas oportunidades, las mismas circunstancias y yo no logro entender por qué ella sí y por qué yo no. Claro, porque yo pude ser ella. Y hay un lenguaje corporal de la envidia. Por ejemplo, la sonrisa resulta muy delatora. Por ejemplo, los brazos en forma de jarra poner se llaman forma de jarra y hablo de ello de Esmond Morris. No, lo estoy exactamente. Esta es la forma de jarra. Para los que están escuchando nada más puños en la cintura, puños en la cintura, como si el brazo se convirtiera en un triángulo. Sí, como si fuera a tener una jarra. Estoy cargando algo. Como si tu cuerpo fuera una jarrita. Ajá. Como las… Jarrito de Tlaquepaque. Como jarrito de Tlaquepaque. Un jarrito, sí. El jarrito de Tlaquepaque tiene… Bueno, no lo sé. El punto… ¿Qué tiene el jarrito? Tiene como… Para que lo agarres de los lados. Pues no me acuerdo, pero sí es un jarrito. Pero es un jarrito. Son famosos porque son delicados, ¿no? Porque son delicados. Andas como jarrito de Tlaquepaque porque son delicados, se rompen fáciles, te enganchas con cualquier cosa. Las asitas, digamos, de los jarritos serían la forma de brazo en forma de jarra. Sí. Volviendo al tema, bueno, quería yo desviarte con el jarrito de Tlaquepaque. No lo vas a conseguir. Ok. No lo vas. Esa es mi meta. No voy a divagar hoy. Ok. Pero para que no divague, ok. Los brazos en forma de jarra es porque estás a la defensiva. Entonces, cuando tú estás con tus amigas, generalmente vas a bajar la guardia. Entonces, te vas a poner relajada. Pero si yo me siento envidiosa de alguien, mi bracito va a estar en triangulito porque mi cuerpo me va a traicionar y entonces estoy a la defensiva. Y, por ejemplo, esa persona que es el centro de atención va a contar un chiste y todos se van a reír. Ajá. Pues mi risa va tarde. Es decir, todos se ríen de, oh, sí, el agua es cristalina y todos, jajaja. Ajá. Entonces, lo que yo hago es, ajá, 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 pero sale después. Y además, ni siquiera es en el mismo, en la misma zona de las cuerdas vocales, ni surge con la misma intensidad que la risa. Esa risa es una mentira. La risa como la voz tiene que ver con el diafragma, con cómo, cómo se va colocando la voz. Ajá. y tarde, es me río porque me tengo que reír para que no se den cuenta que me cae mal, o que no me gusta su chiste, porque además a veces envidio a alguien con quien trabajo y de quien necesito o envidio a mi jefe o a mi jefa y la verdad reconozco su incompetencia pero pues no tengo de otra ¿no? o a lo mejor la admiro tan profundamente que puedo sentir un odio descabellado por ella, entonces a ver, la mentira también es la mentira es ponerte una máscara y ocultar lo que realmente estás sintiendo me llamó mucho la atención lo que decías mentimos para encajar mentimos para poder pertenecer para poder sobrevivir ¿nos puedes elaborar un poquito más? mentimos para sobrevivir los seres humanos tenemos un cerebro por naturaleza social es decir, necesitamos pertenecer, el área reptiliana del cerebro se ha desarrollado aquí atrás, que es chiquitita es la más antigua de nuestro cerebro y casualmente es la que menos se ha desarrollado en los últimos cuatro mil años a comparación de la corteza prefrontal que sí se ha desarrollado ¿no? el tema de estrategia ok, bueno bajo esta lógica por pertenecer para no sentirme excluido de la manada porque además cuando soy excluida me siento vulnerable y mi sobrevivencia está en riesgo claro entonces ¿por qué te duele tanto que te hagan la ley del hielo en la primaria? porque ya no perteneces pues ese es el castigo grande en la antigüedad te desterraban te desterraban te expulsaban y no había instagram para ver qué estaba haciendo tu familia no te desterraban y adiós ya no pertenecías a la tribu al clan a la ciudad pues no hemos evolucionado tanto o sea no hemos el clan que se forma con hordas no hemos evolucionado tanto como como pensamos ¿por qué? porque seguimos teniendo esta necesidad de pertenecer y además tenemos un cerebro social que necesita estarse comunicando y parte de la comunicación nos guste o no es la mentira y nos guste o no es la hipocresía lo cual lo que estoy diciendo es terrible y sé que no es popular pero es parte de y los grandes mentirosos son grandes seductores ¿hay ocasiones en que la gente está buscando grupos de personas están buscando un mentiroso? por supuesto porque estamos a ver la realidad es que la verdad a nadie le importa lo que nos importa es reafirmar nuestras creencias ese es el tema si yo creo que Marco Antonio Regil es lo mejor que le ha pasado a la humanidad pase lo que pase y suceda lo que suceda mi cerebro va a creer si alguien cree que yo Marifer Centeno soy lo peor que le ha pasado a la humanidad y soy lo peor y Dios estaba de muy mal humor el día que yo nací y nací yo por decir algo pues es tanto tu sistema de creencias y la ansiedad de reafirmarlo que además te vas a juntar con personas que piensen exactamente igual que tú odiar a alguien nos une comentar algo negativo nos hace sentir es un desahogo los seres humanos somos violentos tenemos una pugna de violencia diaria que antes a lo mejor casando se sacaba y ahora a través de los comentarios en redes sociales Marifer te odio eres nefasta ve que horribles dientes tienes flaca horrenda el odio ya existe el odio ya existe ahora el odio en grupo es muy atractivo ¿por qué? porque el castigo es repartido cuando yo pienso que solamente me van a caer es más desde el punto de vista de neurociencia está comprobado que la pandilla es más peligrosa porque al actuar en grupo al sentir que el castigo va dividido es entre todos una cosa que hacen los muy buenos mentirosos es decirte que están nerviosos por otra cosa cuando estás nervioso por la mentira que vas a decir por ejemplo estoy muy nerviosa por estar aquí el día de hoy y entonces claro van a decir claro está nerviosa y por eso se frota las manos y las oculta porque está nerviosa por estar aquí pero a lo mejor te estoy diciendo que yo tengo una compañía gigantesca de agua donde mi sueño es agua para todo el mundo eternamente infinitamente como un recurso lograr que sea un recurso renovable lo cual es una tontería sé que no lo es pero suponiendo que ese sea mi discurso lo voy a hacer entonces si hay un lenguaje corporal de la mentira pero más allá de decir claro solamente rascarse la nariz y parpadear indica un mentiroso es muy atrevido lo que tenemos que pensar es en congruencia e incongruencia es lo primero que tengo que hacer cuando veo el lenguaje corporal de alguien ¿por qué? porque además el mentiroso generalmente es alguien que te va a saber evaluar hay miradas de evaluación entonces se va a tocar o la barbilla o el mentón te va a revisar en qué momento cuando está uno analizando sí se le conocen como gestos amortiguadores y como gestos reguladores ¿por qué? amortiguadores entonces lo que yo estoy haciendo es revisarte para ver por dónde me agarro para decirte oye ¿sabes qué? si te queda ese vestido aunque yo sé que no te queda pero yo te quiero vender el vestido claro entonces no me importa sí clásico le dices al vendedor o sea me queda ¿cómo se me ve bien? ¿se me ve bien y el vendedor? súper claro que sí me encanta pero no te queda no te cierra no el vendedor trae aliento de comisión exacto claro tiene hambre de comisión tiene hambre tiene hambre quiere vender para y una persona también honestamente podría decir sí pues me parece que está bien pero sin embargo creo que te podría favorecer algo algo sí pero tú quieres escuchar claro tú no quieres escuchar la verdad no estamos preparados para la verdad o sea queremos que nos mientan queremos que nos mientan claro ay no digas eso por favor todos queremos que nos mientan pues es que además mira la mentira ayuda a liberar serotonina entonces yo te digo no tú estás bien claramente estuvo muy mal ese pequeño cachorro que te lloró cuando te vio ese es un villanazo no pero a lo mejor tú dentro de ti dices claro sí ese cachorro es cierto es cierto todos iban en sentido contrario menos tú Marco o sea eso de que en el viaducto es es de dos direcciones es una gran mentira no tú ibas bien Marco o sea todos iban en sentido contrario menos tú esa es la realidad pues es lo que mi ego quiere creer porque eso es lo que tú quieres creer la vocecita en mi mente dice todo el mundo está va a estar la vida va a estar bien cuando todos piensen como yo porque yo puedo que confirmen mis creencias claro y si dicen lo que yo quiero escuchar me va a parecer fantástico pero eso es eso es la gente que que tiene menos conciencia no porque cuando empezamos a cobrar conciencia no nos gusta te cuestionas me cuestiona digo oye a lo mejor estoy mal a lo mejor y quiero que me digan quiero retroalimentación para mejorar pero cuando estoy inconsciente entonces por favor miénteme por favor miénteme y hazme como quieras por ejemplo y lo vemos mucho con el tipo de noticias que escuchamos claro si escucho un presentador que opina diferente a mí ese presentador no es bueno está vendido está vendido está vendido le están dando dinero cuánto le pagaron para que él dijera que el calentamiento global existe cuánto le pagaron porque no existe mira mi casa es fría vivo en el ajusco claro o sea a mí no me vengan con tonterías ese no sabe nada de la vida sí 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 y un día en Pachuca está bailando no es verdad nosotros nos ha pasado que estamos promoviendo el tema de cuidemos los recursos consumamos menos alimentos de origen animal claro la ganadería el planeta la leche y no falta que nos diga ya te vendiste con los grandes millonarios del mundo y compraste la agenda 2030 de la 1 y cuánto dinero te están pagando para promover wow 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 porque no confirmaste su sistema de creencias claro pero si tú les molesta lo que estoy diciendo pero si tú hubieras salido a decir claro les quiero decir que hay millonarios que me han intentado pagar para que yo diga que existe el calentamiento global y que las grandes élites del mundo están generando una conspiración gigantesca con el fin de hacer que todos tengamos el pelo chino así como lo oye señor y entonces porque también a ver la mentira también genera placer claro y entonces va a haber quien diga que bárbaro marco está diciendo no se vende y además tú dices yo no me vendo porque las élites de los millonarios que nos quieren hacer de pelo chino a todos me lo voy a lasear me lo voy a lasear exacto entonces hay un grupo de gente que compró esa historia es que para que exista la mentira tengo que tener a quien mentirle y ahí tengo la oportunidad de crear mi secta por supuesto de mis seguidores que van a comprarme esa historia así es donde todos vamos a tener el pelo chino perdón lacio como un acto de rebeldía claro eso somos y eso hacemos pero eso pasa en la política todo el tiempo pasa en la política y pasa en la historia de la humanidad y pasa en la pareja porque además cuando tú le dices a una amiga oye fíjate que estaba yo comiendo y vi a tu novio con otra muchacha y entonces la amiga con la que se enoja es contigo porque tú eres una persona y seguramente alguien la ha pasado porque tú eres la envidiosa que no la puede ver feliz que no soporta la alegría ajena y entonces tú mientes y después años después te dicen te acuerdas que me dijiste es que creo que tenías razón porque fíjate que le encontré unos mensajes o cinco días después pero mientras tanto tú eres la villana para él y para ella sí porque yo no quiero saber claro que no por supuesto que no no quiero saber no quiero la verdad habemos mucha gente que bueno quiero no incluirme pero hay mucha gente que prefiere la mentira para ser feliz yo quiero un analgésico que me haga llevar la vida más tranquila que una verdad porque la verdad aparentemente no tiene remedio ahora hay un lenguaje corporal y la mentira sí yo decía en un principio que había que buscar la congruencia y la incongruencia es decir si yo te estoy diciendo que yo te quiero mucho y que yo no te estoy ocultando nada quiero que mis manos refuercen que te quiero y que no estoy ocultando nada pero si yo te digo no sabes cómo te quiero qué a gusto estoy aquí pues vas a decir esto no checa si yo te digo yo te amo con todas mis fuerzas pues la emoción predominante es la ira si yo te digo yo te perdono porque soy muy buena fíjate te perdono mijito yo te perdono no sé si Dios te perdone pero yo te perdono pero yo te perdono yo te perdono porque yo no quiero cargar con eso pero hasta las manos que hiciste fue lavarte las manos Dios te perdone porque enseñaste las palmas sí así como que yo no soy Poncio Pilatos me lavo las manos ¿no? exactamente eso fue lo que hiciste ahorita ajá eso casi este episodio del podcast fue grabado en el hotel Fiesta en Insurgentes Viaducto donde mi equipo y yo encontramos el perfecto equilibrio entre productividad y relajación la ubicación del hotel es estratégica ya que se encuentra en el cruce de Avenida Insurgente Sur y Viaducto en la hermosa Colonia Condesa además de habitaciones cómodas y amplias el hotel cuenta con servicio a la habitación las 24 horas un deli abierto todo el día gimnasio wifi de alta velocidad y un restaurante con deliciosas opciones veganas además está cerca de lugares como el World Trade Center y el Castillo de Chapultepec si planeas visitar la Ciudad de México te recomendamos Fiesta en Insurgentes Viaducto haz tu reserva en FiestaIn.com repito FiestaIn.com y ahora continuamos con el podcast ahora si eres un gran mentiroso ya estudiaste todo esto ya te lo sabes un gran mentiroso sabe que la gente que dice la verdad le pone las manitas así entonces va a decir su mentira consciente de su cuerpo y te va esos son los más peligrosos y te va a observar claro porque entonces diciendo ah mira a Marco le interesó el tema de las sectas por decir entonces se inclinó hacia mí pero lo hace de forma instintiva porque todos somos expertos en lenguaje corporal si tú quieres llamarle tu intuición llámale como tú quieras pero somos expertos en lenguaje corporal porque si no no podríamos comunicarnos el 90% de la comunicación está en los gestos solamente el 10% está en las palabras sí el lenguaje no verbal el lenguaje no verbal lo que no digo 35% está en el tono de la voz ahorita que yo dije yo te perdono el tono de mi voz fue más alto pero también como parece que estoy haciendo un berrinche me fui a los más agudos grité y entonces el vibrato de mi voz se empezó a descolocar claro de hecho hay muchos políticos que lo saben perfectamente y que toman clases y yo lo sé porque tengo amigos maestros de expresión corporal y verbal ¿por qué dices eso Marco? porque la verdad tengo amigos que le han dado clases a políticos antes de lanzarse a la presidencia una expresión que dura mucho tiempo no puede ser confiable ¿cómo? si yo te digo hablo todo el tiempo así todo el tiempo que estoy contigo sí exactamente eso no es confiable no es confiable porque se ve robotizado pero lo estudian lo estudian así es por ejemplo había un presidente que siempre todo lo que decían lo voy a hablar como el Tomus vas a ver quién es a ver pero tú decían este por ejemplo México es más grande que sus problemas entonces había un problema y lo que te decía en su lenguaje es no hay problema entonces está bien estudiado porque hay un problema enorme el país está de cabeza estoy hablando del pasado el país está de cabeza y sale en ese momento donde todo el mundo está en la revuelta y él sale y lo que te dice estamos viviendo un momento de retos pero México es más grande que sus problemas pero los ilustradores lo pueden traicionar por eso hay que ser observadores es decir pero lo que le está transmitiendo está mintiendo sí claro entonces pero él está estudiado este político está estudiado es un experto es un experto y le está diciendo la gente no hay problema sin decirlo no dijo no hay problema pero con su lenguaje corporal y al decir México es más grande que sus problemas está diciendo todo está bien lo tengo todo bajo control no va a pasar nada y a este tipo de gestos se les llaman como ilustradores si yo te digo mi amor por ti es más grande pues es una es un es un gesto amplio o sea lo estoy el ilustrador ilustra mis palabras o sea lo que yo te diga con casos lo tengo que decir con palabras entonces por eso yo te digo mi amor es tan grande como el Amazonas sí pero yo hice así claro entonces pues mi amor no es tan grande o realmente es un problema muy pequeño pues el problema no es tan pequeño sí no eres verdaderamente hermosa entonces uno puede ir captando esas incoherencias claro para captar a un mentiroso claro que al final del día es el objetivo de este episodio ¿verdad? porque además el lenguaje corporal no es reflexivo por ejemplo el movimiento corporal no es reflexivo no no es reflexivo es decir primero va el gesto y luego van las palabras y tú me dices Marifer ¿alguna vez le has mentido a tu esposo diciéndole que algo es más barato de lo que realmente es? y entonces yo hago no nunca me descoloqué de hecho la cara se me puso de lado porque hay un conflicto emocional claro es como le dices hasta los perritos ¿quién se hizo popó ahí? y el perrito la mía baja la cola Dona Dona Marín baja la colita claro porque pero bueno esto ya nos habla de un cerebro mucho más estimulado claro porque tú lees Dona ¿quién se hizo pipí ahí? y están Dona y Pastor y Pastor se queda como y Dona baja la cola y se pone nerviosa sabe perfectamente que es ella que es ella que es ella es una descarada así somos los seres humanos también así somos los seres humanos así somos entonces las técnicas para ir primero es la congruencia luego agrupar gestos no nada más te fijes en el parpadeo porque es lo que se llama el error de Otelo el error de Otelo el error de Otelo es cuando alguien dice la verdad pero de los nervios parece que está mintiendo estas personas no pasan ni el polígrafo pero porque estás muy nervioso el de los celos el de los celos sí así lo bautiza Paul Ekman porque digamos es como un falso positivo entonces yo tengo te estoy contando algo que fue para mí una historia muy complicada y va a haber gestos de mentira aunque sea la verdad es decir te estoy contando de cuando me desahuciaron a mi perrito a mi hijo a mi llorquito que es mi perrito que murió el 20 de septiembre esto es real esto es tristísimo y real y ha sido muy doloroso para mí pero me pongo tan nerviosa que evidentemente el parpadeo va a aumentar y seguramente mientras yo empiece a hablar del tema de mi llorqui que murió y que la gente puede pensar que un perro no te duele pero un perro perder a un perro que es tu compañerito que te duermes con él es el dolor más grande que puedes atravesar y van a decir claro pero entonces miró hacia abajo porque es una mentirosa y no quería es lo que más he querido en la vida llorqui pero entonces pero ¿por qué la gente podría dudar de mí? porque miré hacia abajo porque hay mitos de la mentira o sea que no pasarías el examen de mentiras probablemente no porque estoy tan nerviosa y mi estado emocional es tan alterado que no me permite ser que mi testimonio ya no es confiable entonces esas pruebas de mentir el detector de mentiras no es 100% confiable depende del temperamento porque para analizar a alguien necesitas conocer la personalidad necesitas conocer el estado emocional de la persona no todo mundo es candidato a ser testigo en un juicio y eso lo puede decir un juicio un juez cualquier juez va a decir esta persona no está en condiciones de dar ahora mismo un testimonio no hay manera la persona está pasando hay momentos entonces el estado emocional el carácter la personalidad o sea tienes que tener en cuenta factores agrupar gestos hay una cosa de la mentira que aparentemente cuando alguien está mintiendo se va a poner más rígido de la cintura para abajo y la sonrisa va a durar más tiempo porque las emociones falsas duran más tiempos que las emociones reales una emoción real es corta la sorpresa por ejemplo si alguien está sorprendido le dura más de seis segundos así ajá no le creas no he visto eso en algunas muy malas telenovelas que actúan así yo lo he visto en casos reales gente que exagera gente que exagera por ejemplo hay una hay una hay una persona que dijo es que no quiero decir nombres pero el tema es que dijo yo soy virgen ese fui yo ah no perdón ese eres tú pero entonces cuando tú veías como porque generalmente cuando algo te da vergüenza te tapas la cara así ajá pero cuando haces ya un movimiento así de yo soy virgen no o había algunas personas que dicen que estaban muy tristes por cierta situación y entonces toman fotos en instagram porque supongo que si no no hay evidencia de tu tristeza y salen con la cara así pero estoy muy triste ajá ajá marco estoy muy triste ajá me vas a hacer llorar ajá entonces la mentira la mentira es exagerada la mentira porque además la exageración es una forma de mentira en sí misma ajá si yo te digo llegué tempranísimo marco eran las 8 de la mañana y yo ya estaba aquí maquillada peinada no creas que me retocaron eso es una gran mentira yo llegué impecable estás exagerando claro y además es una mentira además es una es una mentira bien vista por eso pero los exagerados normalmente no les mientes no les crees perdón pues claro que no porque están mintiendo entonces una forma de detectar un mentiroso es si está exagerando la exageración si lo ves exageradito no les creas es altamente probable que están mintiendo claro por supuesto porque las expresiones no pueden durar tanto ahora por ejemplo nadie puede llorar llorar más de 15 minutos es muy cansado para el cerebro llorar quema muchísimas calorías hay un gasto impresionante energéticamente hablando realmente para el cuerpo y para el cerebro es muy cansado llorar entonces puede ser que tú llores 15 minutos y después pares y luego vuelvas a llorar y después vuelvas a llorar ahora hablando específicamente de la mentira busca congruencia e incongruencia si notas que por ejemplo nota cuando tú le haces la pregunta pregunta concreta respuesta concreta Marifer tú gastas mucho bueno a ver depende mucho en qué defineme mucho defineme mucho qué es mucho comparado con quién me puedes repetir la pregunta exacto sí o sea comparado con quién con alguien que gana cuánto cuánto por qué por qué mucho qué es mucho qué es mucho la verdad es subjetiva exacto mucho para mi abuelita mucho no es lo mismo que para alguien más claro o sea no es lo mismo para el dueño de Apple que para mí verdad porque para el dueño de Apple yo no gasto nada claro o sea yo no gasto nada cuando te le dan vuelta a la respuesta claro por qué no contestas no pues de todos todos los políticos mienten porque yo de cada entrevista que le hacen a los políticos siempre por supuesto oiga y usted aceptaría en caso de que no le favorecieran los resultados mira quiero ser muy cauteloso con esa pregunta porque no quiero adelantar los tiempos claro entonces a ver pregunta concreta a ver Marco me engañaste ayer cuando me dijiste que ibas a comer tofu y comiste carne de puerco cruda por decir entonces ya eso antes de que hable si hago eso ya mentí o me pongo muy a la defensiva claro oye tú robaste las servilletas de la mesa yo ¿cómo te atreves ¿cómo te atreves a acusarme a mí de que yo tú me consideras capaz de robar? pero es que hay un video Marco ahora resulta esa incongruencia la exageración claro agrupar gestos cuando digo que no es reflexivo quiero que veas el primer gesto que alguien hace agrupar gestos agrupar gestos me refiero que pienses ¿dónde están las manos? ¿dónde están los pies? ¿cómo están los ojos? ¿cómo están las cejas? ¿cómo está el surco nasogeriano? ¿hacia dónde van los labios? ¿por qué? ¿por qué está la defensiva? ¿por qué de pronto enseña más los dientes? ¿por qué el tono de voz cambió? ¿qué fluctuaciones hubo en el tono de voz? ¿en la velocidad? o sea tratar de tener elementos 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 porque además mentimos diferente claro tú estás viendo estás ya en automático porque esto te dedica estás viendo esto todo el tiempo en toda la gente pues es que a ver yo soy grafóloga soy abogada y soy perito y soy especialista en lenguaje corporal ahora a nivel grafológico ¿te hago una pregunta personal? sí, claro cuando sales con alguien así el novio tienes novio, marido soy casada eres casada y el marido no te tiene miedo así de que ¿qué hago? es lo que diga me va a interpretar yo brincos si era porque Carlos me tuviera miedo o sea no, no, no que te tenga miedo a ti ese tipo no él tiene temor de Dios ese señor es un cínico no, no es cierto no, no miedo a ti sino miedo a híjole si hago un gesto me lo va a interpretar como que o sea pues es que es tan automático y aparte lo conocí cuando le decía a Claudia cuando yo tenía 17 pues si fueron a mi boda entonces la verdad es que Carlos y yo hemos crecido juntos cuando tú pasas tanto tiempo con alguien conoces lo mejor y lo peor de alguien entonces él puede estar relajadito contigo él puede estar relajado conmigo sí, pero por ejemplo ahora que tenemos un bebé perrito me hace bromas como oye la siento muy fría ¿no? y ya sé Carlos estás mintiendo o sea sé perfecto cuando me miente sé perfecto cuando me dice la verdad sé cuando me dice no sabes qué buena oportunidad es este coche es no sabes o sea precioso único dueño no, no, no o también ya sé cuando me va a pedir algo me dice va en el coche qué bien te ves hoy mi amor te chulea un poquito sí oye mi amor fíjate que fíjate va a venir munir munir a su amigo y va a hacer una cenita 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 de puros amigos hombres no va a haber novias ni esposas yo estaba pensando en ir ¿tú qué opinas? qué precavido ajá y entonces yo le digo ay y como a cojas regresas eh eh mira es un poco lejos mi amor munir y vencoyoacán ajá te queda 20 minutos es que en la noche hay que manejar con más cuidado mi amor porque hay gente que se pasa los saltos ya te he dicho que aprovecha los saltos y los sigas hay que manejar con más cuidado ah bueno pues entonces como a cojas regresas eh eh este pues un poquito tarde pero no muy tarde pero duérmete ajá y entonces yo ya sé que va a llegar muy tarde claro pero entonces de repente me marca y me dice sabes que vinimos por unos taquitos ajá pero saliendo de los tacos voy para allá llega a la una de la mañana le marco este va todavía y voy a Yorkie así que lo tengo abrazado y cargando a Yorkie mi amor ¿cómo vas? ay no soy Carlos habla munir ajá Carlos se fue al baño ah perfecto le marco ahorita munir muchas gracias siguiente llamada mi amor acá regresas hola Marifer no no soy munir soy Jorge ok oye y Carlos fíjate que sigue en el baño yo creo que le cayó algo mal ¿verdad? verdad ya se platica yo sí bueno gracias Jorge hasta luego y ya ahí es donde ya tuerce el rabo la marrana pero no sería mejor no quiero desviarme del tema no pero es que es una forma de mentir son un montón de mentiras es una tras otra con todo respeto a mi adorado esposo que es un gran hombre sí pero pero no sería mejor decirte oye Marifer voy a salir con mis amigos a cenar y yo creo que nos vamos a quedar tarde no pueden ¿alguien de aquí ha tenido marido? ok se han tenido marido los maridos no hacen eso pero tendría algo de malo decirlo porque si genuinamente ojo eh si no estoy mintiendo si voy a ir a casa de un amigo si eso es lo peor lo mismo pienso yo si no hay mentira entonces yo me quiero ¿sabes qué mi amor? voy a salir con mis amigos y yo creo que vamos a acabar tarde y la verdad no quiero estarme reportando ni nada ahí voy a estar este pues nada más te estoy avisando que voy a ir a una fiesta pues haz un comunicado a todos los hombres y maridos del mundo para que todos lo entiendan porque mi marido no lo entiende y no tendrías tu problema con eso no me tomo algo para dormirme y me duermo y ya y ya ahí está si me tomo mi pasiflor a las noches y ya y ya punto pero entonces todas estas son mentiras entonces lo que está diciendo que para detectar porque la mentira está normalizada y está bien vista claro el mundo critica más a quien dice la verdad por ejemplo vamos a pensar que tú algún día dices lo digo porque yo a ti te lo personal creo que la leche no es lo más adorable del mundo si entonces si yo digo que la leche no es tan saludable va a haber un montón de personas que van a decir que yo soy de lo peor porque no estoy confirmando lo que están diciendo entonces somos una sociedad que está más acostumbrada a decir mentiras que a gente directa que dice la verdad claro porque es más cómodo para no meterse en problemas claro ahora hay gente que bueno aquí va aquí sacó el grafólogo los grandes mentirosos hay rasgos en la escritura de los grandes mentirosos por ejemplo un buen mentiroso todo esto lo vamos a ilustrar los que nos estén escuchando y quieren ver esto pues vengan al canal de youtube se le conoce como colita de alacrán ajá a la letra o sea la letra tiene como una colita de alacrán esta colita de alacrán la A con una curvita al final con una curvita al final como una colita de alacrán ajá por eso llama colita de alacrán en grafología las personas que hacen la letra si son buenos mentirosos te van a decir cosas muy convincentes ajá una persona que escribe rápido va a poder articular mejor mentiras que una persona que escribe lento una persona que además escribe ligado va a tener una mayor inteligencia verbal para poder mentirte que una que escribe más separadito un mentiroso piadoso va a escribir muy paradito muy vertical porque pues me va obligado a mentir es por piedad pero el que es experto en la mentira en el arte del engaño de la seducción de decirte que eres el amor de mi vida que contigo me voy a casar que contigo voy a tener hijos que contigo que donde quieres vivir tú dime donde quieres vivir donde quieres vivir que zapatos quieres usar donde te quieres ir de compras cuántos hijos lo que tú quieras el buen mentiroso porque además cuando cuando dice la mentira se lo está creyendo lo está viviendo sí o sea tiene una máscara de la verdad por eso es que es tan peligroso por eso el buen mentiroso generalmente es una persona muy inteligente y es un gran manipulador y esos son los peligrosos esos son los peligrosos los buenos mentirosos un mal mentiroso pues lo es que también tiene rasgos de narcisista el gran mentiroso sí porque se se regocija en sus mentiras claro y en sus travesuras y te hace te hace dudar de tu verdad y te hace creer y te la voltea en la realidad te la voltea y son firmas que aparentemente son chiquitas de en medio ajá y y las firmas son muy garigoleadas aparentemente son más grandes pero son chiquititas la zona media que es el autoestima está chiquito entonces son letras muy adornadas muy garigoleadas muy son firmas muy adornadas ¿por qué? porque estoy adornando la verdad estoy adornando la vida y es una velocidad rápida al escribir porque tengo una gran agilidad mental escribir o sea que si sales en un primer date y te invitan a cenar y ves como firma la cuenta tú ahí dices mmm ah bueno cuando yo vi a Carlos lo primero que hice sí fue ver su firma wow y me enamoré mucho de él no para nada no hombre yo en ese momento tenía yo que me importaba no 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 pero no por el dinero me refiero que si tiene que ser como la firma porque una cosa es como escribes tu nombre otra es como firmas tu tarjeta de crédito cheques el gesto gráfico el gesto gráfico se mantiene por ejemplo en materia de grafoscopía que esa es otra forma de mentir la falsificación la simulación el abuso de firma en blanco es una forma de mentira que lo ve un perito grafoscopo yo soy perito grafoscopo soy hija de perito grafoscopo lo veo grafoscopo que es mi mamá entonces conozco perfectamente la materia relaciones lo has tenido pues sí la realidad es que sí y mi bisabuelo fue de los primeros abogados que hubo en México somos apasionados y alocados es que está muy interesante verdad que sí súper interesante bueno pues escribir es un proceso neurofisiológico escribimos con el cerebro no tiene nada de esotérico no tiene nada adivinatorio no tengo yo un don yo soy un perito y entonces mi trabajo es por ejemplo en caso de una falsificación los hijos son los mejores falsificadores de los padres claro yo siempre lo digo desde la boleta al testamento ¿por qué? porque pueden se llama grafogenética seguramente alguien de aquí alguna vez bueno seguramente ellos no porque el público es muy diferente al grosor de la población pero alguien alguna vez en alguna boleta de la escuela pudo haber o un permiso pudo haber dibujado la firma de su papá ¿a qué te refieres con la firma de mi papá? no te pongas a la defensiva defineme porque ¿qué es una boleta? ¿qué es una boleta? una boleta donde estaban todos tus 10 marco sí alguna vez y ese 10 en conducta sí alguna vez yo creo que no eras un niño inquieto entonces seguramente sí alguna vez reprobé materias y firmé mi boleta para que me dio vergüenza enseñar pues me iban a matar en la casa entonces pues mejor la firme ¿y te salió? sí me salió claro porque se llama grafogenética así como además mi mamá me había entrenado para hacer su firma porque me pedía yo era su asistente entonces me pedía que firmara cheques y cosas entonces yo estaba profesionalmente entrenado por ella para firmar y biológicamente entrenado para firmar como ella porque tienes gestos de ella rasgos de ella vive en ti entonces la mejor persona para poder imitar la firma de otro es su hijo sí yo por ejemplo tengo totalmente puedo hacer la letra de mi mamá y de mi papá y esto a lo mejor nuestro fino público y tu público y tu fino auditorio nunca ha hecho algo así es un público elevado ya trascendido de hecho están aquí el cuerpo físico está aquí pero ellos ya no están aquí están en otra dimensión siento la elevación espiritual ¿verdad que sí? sí estamos vibrando alto vibrando alto sí ya fuimos más allá más allá así lo siento sí yo lo sé siento algo en mi corazón sí ellos ya están más allá de la mentira pero ahorita que hablaste como esos líderes esos líderes que te dicen mentiras ¿pero por qué dices eso? ¿eh? ¿por qué dices eso? ¿pare de sufrir? ¿por qué dices mentiras? porque a mí se me hace que es una mentira claro que lo son porque son armas de seducción sí están seduciéndote te están diciendo que te vas a curar que vas a encontrar al amor de tu vida que se te van a acabar los problemas que vas a tener dinero por solo 100 dólares pase a depósito 100 dólares la obispa la obispa nos va a la hora a bendecir a todos la obispa estar bendiciendo aquí en Tlalpan así es mucho gusto sí así es sí entonces para mí la gran mentira ahí es que tu poder tus posibilidades ya viven dentro de ti Dios vive dentro de ti entonces acá es como que si tú vienes a través de mí yo te doy aquello que tú necesitas crueldad porque juegan con la fe de la gente exactamente y se apropian a Dios y generan sectas de Dios ahora hay estudios que dicen que la gente que miente también bueno tú lo dijiste al principio que es cansado mentir es muy cansado porque la mentira requiere más energía pero que además liberas cortisol glutamato adrenalina es cansadísimo o sea el mentiroso le afecta su salud sí claro o sea si yo todo el día te miento a corto y largo plazo le afecta sí bueno también ocurre un fenómeno con el mentiroso que es la desembilización es decir yo de tanto mentirte con que yo no lo sé yo nací China ¿no? soy muy láser entonces vamos a pensar que yo te miento todos los días diciendo cuando yo tenía el pelo chino Marco para los que no están en México en México le decimos pelo chino al cabello rizado al cabello rizado somos el único país que le dice chino al cabello ¿en serio? rizado bucles como quieras pero sí porque los chinos tienen el pelo lacio entonces yo no sé los mexicanos no sé dónde sacamos eso es una mentira es una mentira que repetida mil veces que los mexicanos nos hemos dicho entonces en este podcast cuando decimos pelo chino nos referimos a pelo colocho rizado ajá justamente pero bueno es cierto es cierto el pelo chino ¿qué es? porque el pelo chino es lacio ¿cuándo has visto un chino con bucles? no pues no son lacios suponiendo yo soy muy lacia sí entonces suponiendo que yo todos los días te diga entonces cuando yo tenía el cabello rizado sí no chino porque los chinos son lacios tenía yo el cabello rizado y al día siguiente yo te digo es que sabes que llegué tarde porque estuve tres horas alaciéndome el cabello rizado no chino ajá ¿no? y al tercer cuarto cinco días te estoy todos los días diciendo va a llegar un momento donde yo no voy a sentir culpa remordimiento vergüenza arrepentimiento me desensibilicé acerca de mi propia mentira claro el cerebro se adapta a la de eso es lo que dicen algunos de los estudios que el cerebro se adapta a la deshonestidad o sea tú empiezas a mentir y ya es normal mentir y además es adictivo mentir genera mucho placer y es adictivo y te vuelves compulsivo ya mientes para todo hasta mientes innecesariamente ¿te has fijado como a veces a tu mente le encanta enfocarse en lo que no sale bien? ¿en las críticas? ¿en los errores? ¿y en los conflictos? por ejemplo si publicas una foto en tus redes sociales y la mayoría te dan like y te dicen que te ves increíble pero una o dos personas por ahí te atacan o te critican ¿en qué se enfoca tu mente? ¿a quién te dan ganas de contestarle? ¿en quién te quedas pensando todo el día? ah muy interesante ¿verdad? ¿por qué lo sé? pues porque lo he vivido la buena noticia es que esto no tiene que ser así así que si sientes que tu mente te está saboteando al enfocarse en lo negativo e ignora lo positivo quiero decirte que no estás sola o solo que esto tiene una solución quiero compartir contigo las herramientas que hace años aprendí y que me han ayudado a alcanzar mis sueños y decirle adiós a las excusas y a los miedos por eso te invito a inscribirte a mi masterclass gratuita llamada descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga los tres pasos para alcanzar tus sueños ve a marcoantoniorregil.com diagonalmente repito marcoantoniorregil.com diagonalmente y nos vemos en la clase y ahora continuamos con el podcast el punto es que hay un momento donde tu cerebro tiene mucho placer de decir mentiras donde le gusta decir mentiras donde las goza donde las necesita por ejemplo una persona a la que le falta sexo va a ser más mentiroso va a ser más chismoso va a ser más va a ser más interesado en ver ah sí pues ya vi que el señor está interesado en mí yo como que digo ay los pelones son más atractivos claro así mira y mira y se puso rojo y entonces yo me voy a sentar y le voy a enseñar el muslo para que vea que no me es indiferente entonces pero va a generar o sea vamos la mentira genera placer en sí misma claro porque además me protege claro que somos muy duros con los mentirosos pero nos protegen las mentiras claro lo que decías que ha sido una forma de supervivencia sí igual que el chisme también empezó como una forma de supervivencia podríamos tenerla hasta compasión a quien nos miente descaradamente por ejemplo vamos a pensar que un señor me quiere ligar a mí ok y entonces el señor porque las mujeres seducimos con el enjuague corporal sí el hombre con poder entonces este señor para poderme seducir seguramente va a decir va a empezar va a cambiar su postura es decir va a enseñar más ciertos miembros viriles así como el pavo real enseñaba sus alas los hombres esta postura de recargarse en el coche se acuerdan cuando lo veíamos en algunas películas que se recargan en el coche y como que enseñan su en el automóvil sí que se recargan o sea imagínate no me quiero parar te están esperando afuera del coche o sea afuera del coche y se recargan en el coche así como que abren mira ajá y entonces enseñan algo que es un un diferenciador biológico por no ser incumplir con las normas de la comunidad sí enseñan eso para que tú digas órale hablamos claro de qué están enseñando están enseñando el coche o están ahí presumiendo este el coche es el pretexto pero al ponerse en esa postura está enseñando el miembro viril ah encontré la palabra el miembro viril digo se llama pene sí sí pero ese qué tal si nos bajan el video no porque bueno está bien el miembro viril el miembro el miembro el miembro el nepe para que no haya ya pero luego también dicen que que cuando cuando traes un carro muy grande y lo presumes es porque justamente aquello no hay mucho que presumirle podría ser una compensación pero hay gente que es muy extravagante sí no yo soy bajita a mí me gustan las camionetotas a mí me gustan las camionetas grandes claro pero soy un ser de 45 kilos de unos 60 de estatura entonces te gusta perderte en la camioneta sí claro y meto a mi yorki y a mis perros claro pero es una compensación eso no es una mentira entonces el pavorreal enseña plumas el hombre enseña poder sí enseña poder sí y por otro lado te va a decir sabes que no pude venir por ti en mi BMW o en mi carro de 5 millones de pesos porque está en el taller mecánico y por eso es que nos vamos a ir en el pecero pero por única ocasión entonces son mentiras pero las mentiras nos protegen lo que estoy diciendo es que no seamos tan severos con el mentiroso porque el mentiroso también está luchando por sobrevivir y está luchando por pertenecer o todos tenemos una tía que cuando tú le dices oye tía fíjate que Carlos tuvo un detallazo conmigo y me vio tan triste que me regaló a Martina mi nueva perrita y lo estamos cuidando y nos ha unido mucho como pareja y tu tía te dice mira claro que sí Marifer fíjate que yo una vez tuve un hombre que era tan extraordinario que cuando me vio triste a ti te regalaron un perrito a mí me regalaron diamantes oye fíjate que me dedicó una canción a mí me dedicó un concierto sí o sea siempre es uno más que tú y hay una pariente que hace eso pero es un sentimiento para compensar pero hay una inseguridad claro pero no deja de ser mentira claro pero pasa hasta en lo más común o sea como que Luis Miguel te digo o sea tú ahorraste pero ya ver a Luis Miguel ya le dedicó un concierto a Luis Miguel y en anónimo sí pero pasan cosas más sencillas o sea dices oye yo fui a Acapulco de vacaciones y en vez de que te dejen contar tu historia de que fui a Acapulco te dice ah claro yo también fui uy y ahí está yo conozco al dueño de no sé qué y mata tu historia claro de alguna forma tienen que matar tu historia mi historia tiene que estar más buena que la tuya mi visita a la Jusco es más espectacular que la tuya siempre uno más que tú siempre uno más que tú siempre mejor que tú y no entonces sí tú entonces están ahí es una inseguridad y tienen que exagerar mentir de alguna forma para pues para protegerte para ponerte esta máscara ante la vida que todos necesitamos por eso creo que no podemos de hecho tenemos unas imágenes unos videos de algunos mentirosos que creo que han sido importantes pero sobre todo creo que nos va a servir ahora hay cosas que por ejemplo que tienen que ver con la aceptación y quizás con la aceptación mientras menos hay cosas que hay en las firmas que hacen que debes quitar de tu firma porque te alejan de quien eres por ejemplo como que por ejemplo vamos a ilustrarlo vamos a ilustrarlo en youtube vamos a pensar que yo encierro siempre la firma que es lo que estoy pasando me estoy encerrando en mi misma una firma encerrada una firma encerrada ok ahora que pasa si yo hago la firma y la tacho 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 pues quiere decir que no estoy contenta conmigo si yo hago una firma y le pongo una cruz en medio estoy siendo cruel conmigo estoy poniendo dos ejemplos ok entonces la de arriba es que no estoy contenta con la imagen que doy ante los demás la tachada la tachada entonces de que forma voy a compensar eso pues mintiendo claro y esta y la otra vamos a pensar que hago una firma y pongo una línea en medio de mi firma por ejemplo estoy siendo muy dura conmigo los que hacen si la encierro si la encierro me pongo un caparazón si hago una firma estoy siendo tan insegura que no le dejo al mundo ver quién soy ajá por ejemplo yo he visto algunas firmas a ver si me sale ahorita pero algunas firmas que has de cuenta la hacen así así como un gráfico muy grande ajá y luego y luego en chiquititititito las palabras es la que estabas mencionando hace rato esa es la autoestima justamente eso es baja autoestima sí y generalmente también tiene que ver con una personalidad infiel dentro de la escritura hay cinco rasgos para detectar al infiel a ver a ver despacito dentro de la escritura hay cinco rasgos para detectar al infiel sí porque además el infiel tiene como característica que busca que su sistema de recompensas esté pues reafirmando constantemente ¿no? o sea se libera una mayor cantidad de vasopresina la adrenalina el oh dios mío qué tremenda soy qué atractivo soy qué guapo estoy por favor dinos cuáles son las cinco características para detectar a un infiel con base en su forma de escribir la zona media va a ser muy pequeña la escritura va a ser muy rápida va a poner una línea debajo de la firma las partes bajas van a ser muy grandes me refiero a la zona baja de la escritura ¿por qué? porque es una persona que va a seguir más a su instinto que a su razón y entonces escribo muy rápido pongo una línea de abajo partes bajas muy grandes zona media muy pequeña y la inclinación hacia la derecha como esta como que la letra va hacia la derecha como si estuviera acostada acercándose porque además desde el punto de vista este tipo de firma yo se la he visto a mucho emprendedor a mucha gente muy poderosa y todo por eso por eso se me queda la firma hacia arriba es una persona que es optimista pues el infiel también tiene sus cosas buenas ¿verdad? nadie está oye y los doctores que luego no se les entienden ni lo que escriben ese es un super mito te la surten en cualquier farmacia y nada más una cada tres horas ese es un super mito porque también tiene que ver con la generación antes los doctores tenían que firmar mucho que escribir mucho y eso hacía que la escritura se convirtiera en filiforme en forma de hilo justamente lo que vemos ahora es justamente que las nuevas generaciones de médicos al tener mayor tecnología y tener mejores técnicos mejores equipos técnicos su letra es más cuadrada pero por ejemplo un cirujano plástico escribe verdaderamente muy estético un cirujano dentista un cirujano entonces no se puede generalizar así bonito letra rondita cada letra es única y cada gesto gráfico es único y nada es bueno y nada es malo quien firma hacia arriba es una persona optimista cuando te sientes triste vas a escribir hacia abajo no hay letra fea como tampoco hay letra bonita dejemos de ser tan duros con nosotros imagínate como me tengo que sentir para que yo diga que hasta mi letra es fea la letra bonita y la letra fea es una valoración estética y lo bello es subjetivo yo como grafóloga busco rasgos a mí una escritura muy apegada al modelo caligráfico no necesariamente es mi favorita porque a mí me gusta la creatividad me gusta lo anticonvencional sí y podemos tener dos tipos de letra todo mundo tiene diferentes tipos de letra de acuerdo mira escribe la palabra hola pensando en lo más bonito de tu vida yo tengo dos tipos de letra porque digo para empezar una es como la letra que aprendiste mire se puso nervioso porque se rascó me rasqué sí sí porque sé que me vas a juzgar no te voy a juzgar es lo que te dije que le había pasado al marido es que es que fíjate ahí está el tema de los estudios cuando una persona sabe que va a ser estudiada entonces ya tiene conciencia de que lo que va a hacer se va a calificar o sea para que tú realmente me calificabas yo tendría que enseñarte algo que escribí no porque el gestográfico se mantiene no porque entonces ahorita voy a tener cuidado y de hecho la quise hacer bonita y me salió fea por quererla hacer bonita ¿me explico? a ver hay firmas dentro de la prueba pericial hay lo que se llama firmas estampadas ante presencia judicial y hay una audiencia que se llama audiencia de estampamiento de firmas ante presencia judicial con el fin de tener firmas dubitables e indubitables ahora quiero que escribas la palabra antes de que la escribas pensando en lo más bonito olvídate que estoy yo y que estoy loca piensa en lo más bonito del mundo que te ha pasado en el mejor momento de tu vida y escribe la palabra hola no me digas que estás pensando escribe la palabra hola con ese pensamiento ahora piensa el momento donde más humillado te has sentido tampoco lo digas donde más preocupado donde más desesperanzado y escribe la palabra hola ¿salió diferente? sí de hecho la H salió completamente distinta la primera la H parece una M ahí está ajá porque son dos estímulos distintos es decir cuando tú estás viendo este hola con una emoción alegre incluso cuando estaba muy relajado acá y acá aquí que está más relajado se nota en la escritura como si los músculos estuvieran más sueltitos aquí quiero que lo veamos porque a mí me llama profundamente la atención que cuando tuvo el estímulo positivo fue hasta más adornado más garigoleado pensó mucho lo que estaba pensando lo que estaba escribiendo hasta la H parece una sonrisa hasta la H parece una sonrisa la letra va ligeramente hacia arriba notoriamente el tamaño es más grande entonces escribimos diferente de acuerdo al estímulo cuando fue un pensamiento negativo lo que hizo es que la letra como que se retrajo como que se hizo más chiquita por lo tanto a lo mejor Marco Antonio Regil cuando la pasa mal tiene tiempos de soledad y se aleja de todo y luego regresa bruja no bruja todo menos eso perito 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 abogada abogada que bien abogada pero también lo que decías antes era muy interesante porque hoy escribimos diferente porque escribimos menos cuando yo voy por ejemplo a un taller y tomo notas veo lo atrofiado que estoy en mi forma de escribir pero nunca se te va a olvidar no no se me olvida pero no escribo tan bonito como antes porque ya no escribo todo es en la computadora en el celular las únicas veces que escribo es en un retiro en un taller donde tengo me explico entonces ya hasta la mano el cerebro dice hey mano qué onda o se escribe y de repente se pone muy necia ahora escribir genera una mayor estimulación escribir a mano genera una mayor estimulación cerebral que escribir a computadora los modelos caligráficos que han cambiado tanto a lo largo de los años por ejemplo hablando específicamente del caso de México empezamos con una escritura cortesana fue evolucionando mi abuelita mi abuelito aprendieron una letra cursiva mi hermana ya aprendió pura palmer yo aprendí cursiva y palmer pero todo esto se fue reflejado en la conducta de una sociedad por ejemplo cómo eran estas personas que escribían han visto la firma de Sor Juana Inés de la Cruz no el modelo caligráfico de aquel entonces tenía muchos adornos muchos garigoleos y cómo eran las personas claro cómo redondillas hombres necios que acusáis a la mujer sin razón ahora qué diría pues dime las cosas en mi cara no hasta el lenguaje ha cambiado sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis o pensar por ejemplo en un salvador novo cómo escribía cómo es la escritura y cómo se va reflejando no solamente en el arte en la poesía sino también en el comportamiento mi abuelita si te dice Marifer yo llevo el postre mira si no llega con el postre mamá Carmelita se nos muere del coraje del susto y de la vergüenza pero si a mi hermana le digo oye mon tú puedes traer el postre o a mi hermano Miguel Ángel o a Jorge Alfonso llegarían y dirían ay se me olvidó puedes mandar comprar uno sin problema porque son dos formas de educación totalmente diferentes el modelo caligráfico influye más de lo que quisiéramos o de lo que pensamos por ejemplo si una persona aprende a escribir con signos de puntuación perfectos va a ser una persona más metódica y más apegada al orden si a una persona que esto pasa mucho en los kinders en las primarias que les dicen es que su hijo escribe muy grande déjalo que escriba grande déjalo que escriba grande por favor quiero que se sienta seguro queremos una sociedad de personas seguras entonces cuando la maestra le dice que escriba chiquito 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 te quieren meter en la cuadrícula te quieren meter en la cuadrícula que la oyen el cuadrito y la L o sea te ponen un modelo como militar como militar déjalo que escriba grande déjalo que escriba grande déjalo que se sienta seguro déjalo que haga el garabato libremente llevo mamás que le dicen ya te saliste porque van mucho a Grafo Café Grafo Café es mi café con grafología y llegan y le dicen oye Marifer verdad que mi hijo está muy mal pero díselo a su papá porque mira el niño hay garabatos que son estructurados y no estructurados dependiendo la edad entonces generalmente que un niño haga un garabato y pueda sostener el útil escriptor y te puede explicar qué significa el dibujo es una muy buena señal claro pero que la mamá le esté diciendo qué horrible dibujas qué espantoso ve cómo se sale y luego todo en negro qué horror y se lo dice al niño pues le estás mandando un mensaje muy negativo bueno tan negativo es como cuando el niño hace cualquier dibujo que sabes que lo hizo con flojera y le dice qué maravilla qué obra de arte bueno también es contraproducente viste el caso del niño este que hacía doodles o sea garabatos y que lo corrieron en Estados Unidos que lo corrieron no lo corrieron sí a lo mejor estoy equivocado y no fue en Estados Unidos pero el niño lo ponemos en el podcast para ilustrarlo niño que hacía garabatos entonces en la clase se ve que se aburría y se la pasaba haciendo garabatitos cosa que yo hago todo el tiempo yo también pero no porque me aburra sino estoy hasta me ayuda a concentrarme estoy en una junta y empiezo a hacer dibujitos y garabatos tú lo haces agujos haces ojitos les pasa a ustedes que hacen de repente garabatitos bueno pues al niño lo corrieron de la escuela por hacer garabatos y una empresa de tenis lo contrató para hacer diseños con sus garabatos y ahora el niño es súper famoso y está diseñando tenis y diseñando ropa y hace garabatos y pinta paredes y hace 20 mil cosas el niño es feliz pero el sistema tradicional escolar no necesariamente le funciona a todo el mundo no reconoce su individualidad y dice si no encajas con esta camisa de fuerza estás mal y vas para afuera bueno Albert Einstein reprobó en matemáticas imagínate creo que a Julio Iglesias lo sacaron del coro de la escuela a Steve Jobs también tuvo problemas por eso deja en la escuela mucho emprendedor mucho genio deja en la escuela porque te quieren meter a un molde porque el mundo es de los originales Marco el mundo es de los diferentes de los locos cuando digo originales me refiero de aquel que se atreva a ser diferente aquel que mira generalmente estos grandes genios han sufrido bullying de la infancia han sido muy criticados por su círculo pero vale la pena atreverse a pensar diferente y atreverse a ser diferente porque el resultado eres tú claro y por eso es que hay que tener compasión con la gente que llega que a veces miente porque a veces muchas veces lo único que están tratando es de sobrevivir totalmente ya ahí está de pertenecer y si vemos a una a una persona que está sufriendo por eso que está mintiendo a lo mejor podemos decir bueno no es que sea malo necesariamente sino que simplemente está tratando de encajar así es y a lo mejor para ayudarle a que no mienta le podríamos decir oye no me tienes que mentir me puedes decir la verdad pero también se puede sentir exhibida si yo a una persona le dices mira los dos sabemos que Luis Miguel no te dedicó a un concierto le quitas la máscara creo que a veces incluso más vale ser empático sí y decirle qué maravilla que Luis Miguel te dedicó a un concierto claro o sea lo que estoy diciendo es muy feo claro hay gente que miente y que daña y eso es terrible pero mentir y dañar también ya puede tener una tendencia psicópata mentir para dañar mentir porque no soy capaz de ponerme en tu lugar y de sentir empatía mentir para dañarte porque me gusta verte sufrir eso es terrible ¿crees que es demasiado tarde para alcanzar tus sueños? ¿sientes que no tienes el control de tu vida? ¿te preocupa no estar aprovechando todo tu potencial? si es así es posible que tu diálogo interno es decir la vocecita en tu cabeza te esté haciendo daño soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a cambiar la historia que tu mente te está contando para alcanzar todas tus metas tengo más de 35 años de trayectoria en la carrera de mis sueños y ha ayudado a miles y miles de seres humanos a lograr sus objetivos tú puedes ser una de estas personas inscríbete a la Masterclass gratuita descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga los tres pasos para alcanzar tus sueños incluso si crees que es imposible conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas inscríbete gratis y nos vemos en la clase entonces vamos a ir a ver los videos que nos trajiste pero antes de eso nada más quiero repasar las formas de detectar a un mentiroso nos has dicho muchas creo que nos has dado un contexto muy amplio pero repasando dijiste el tono de voz la congruencia y la incongruencia buscar congruencia que lo que diga con palabras lo diga con los gestos buscar que los ilustradores es decir la forma en que muevo las manos sea congruente revisar que el discurso sea espontáneo pregunta concreta respuesta concreta es decir no tengo por qué contestarte con sin frases sin muletillas sin frases hechas sino pregunta concreta respuesta concreta dos no importa antes se pensaba que la dirección de la mirada para los mentiras no necesariamente ni tampoco mirar hacia abajo mirar hacia abajo puede ser vergüenza oye me da pena contarte lo que me pasó ese día como no voy a mirar hacia abajo si es algo vergonzoso no tengo cara para sostenerte la mirada de la pena que me da contarte esto entonces pensar en agrupar gestos no solamente pensar que porque aumentó el parpadeo se tocó la nariz claro la mentira no es reflexiva es decir va a haber gestos que te van a traicionar si ves que duran mucho tiempo duda si ves que la persona está en la defensiva duda si ves que no es congruente duda hazle eso a tu intuición y el tema a mi un tema que me pues si me preocupa la verdad grandes líderes o grandes mentirosos profesionales que manipulan al mundo ahorita que tenemos un mundo tan encontrado y que siento que es más fácil manipular porque es lo que tú decías estamos en polos opuestos y ya estamos perdiendo la habilidad de estar a la mitad del camino por decirte algo voté por tal presidente y ya no puedo aceptar una crítica para ese presidente o sea que pasó con aquello de voté por él pero puedo aceptar que lo que estás que algunas cosas también porque el voto no es racional el voto es emocional pero porque tiene que ser todo o nada me explico porque cuando estoy en todo o nada y ya no puedo tener un pensamiento objetivo de oye si voté por él pero ha cometido estos errores y esos otros no esos me han gustado ya no hay esa plática el pensamiento polarizado nos aleja de la verdad pero siendo una sociedad que está tan desilusionada de las instituciones tanto de gobierno como religiosas del mundo de la economía de todo somos más propensos a caer en sectas somos más propensas a caer en malas manos porque somos más vulnerables o a quien te prometa que no lo que va a arreglar sino que te las van a pagar que lo va a arreglar en un minuto o que este grupo de gente te lo va a pagar porque entonces claro porque el odio genera una gran cohesión y genera una gran unión no es más fácil que vayamos a marchar porque odiamos algo que porque amemos algo o sea es más fácil ir a marchar en contra de la violencia que a favor de la paz siendo exactamente el mismo va a haber más gente porque el odio nos mueve a ver hace tiempo vimos en México un suceso televisivo que fue la casa de los famosos y en la casa de los famosos había un fenómeno de odio es decir la persona que salía esa semana era odiada por una semana hasta que salía el otro para odiar nuevamente a otra persona odiaron a todos dentro de esa casa algunos más a otros menos pero el odio es una forma de unirnos de dividirnos que horrible pero si o sea divide y vencerás claro pero 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 la división hace que los grupos se unan claro no podemos dejarnos seducir por líderes que nos están metiendo odio no podemos tenemos que ser racionales a ningún nivel gobierno religión en la familia jefes jefes parejas amigos parejas si tu pareja te dice que tus papás son lo peor y que los debes de odiar es una muy mala señal que tu pasado que cómo fue que tus papás te criaron tan mal tan mal educada tan grosera algo está pasando mal con esa persona porque así te conoció entonces sí creo que hay que ser muy cautelosos con los diagnósticos pero sobre todo creo que hay que entender que el pensamiento polarizado nos aleja de la verdad exactamente perdemos el sentido crítico de las cosas sí ya no ya no ya no podemos hablar ya no podemos perdemos raciocinio sí nos volvemos menos inteligentes y menos conscientes somos emocionales más que racionales cuando aparentemente lo que nos divide y nos hace una especie superior es la razón en teoría en teoría pero no lo somos ahorita andamos bien divididos y siento que de alguna forma hemos retrocedido ve los comentarios en redes sociales son un retroceso las redes están horribles ahorita escribir a mano es fundamental escribir a mano es necesario porque estimula al cerebro usar las manos es fundamental el arte es fundamental la poesía es fundamental se necesita una mejor y mayor educación y una mayor conciencia social y una mayor conciencia de la otredad no estamos solos el simple el ver tantos casos de maltrato animal como el hombre que metió que aventó un perro a un caso al caso de aceite que fue terrible sí terrible sí terrible pero es el reflejo de una gran descomposición social y aunque siempre ha habido maltrato hablo de que incluso para avances científicos había grandes médicos vanagloriados que torturaban perros y que los alumnos se reían tenemos que hacer un cambio social y cultural pero definitivamente y aunque suene el lugar común que a mí nunca me gustó el lugar común tenemos que empezar con nosotros con abrir los ojos con abrir el corazón estamos muy enojados y tenemos mucho miedo y eso no nos lleva a tomar buenas decisiones no al contrario es un desastre miedo y enojo dicen que no tomes decisiones con la cabeza caliente yo lo que sé es que a los medios de comunicación tradicionales que todos hemos criticado porque que yo haya trabajado o que trabajen medios de comunicación no quiere decir que no los critico le veo los mismos defectos que todos les vemos pero las redes sociales han superado por muchísimo lo que le criticábamos los linchamientos mediáticos y soy parte de las redes sociales y este podcast no existiría sin redes sociales porque ese lado a ver está la potencialidad del bien y del mal en las redes sociales pero el lado oscuro de la fuerza en redes sociales está ardiendo ardiendo las crucifixiones semanales están ardiendo las cancelaciones los ataques está mostrando un nivel muy bajo de conciencia y muy grande de odio el linchamiento mediático es una muerte social yo a veces hago una analogía que tiene que ver entre la inquisición y nosotros es eso en la inquisición bueno a lo mejor del coloseo los tiraban y ahí los dejaban a ver que el pueblo los viera pasar los juicios públicos es exactamente lo mismo lo mismo el linchamiento a lo mejor ahora no estás en la horca a lo mejor ahora no te mueres pero socialmente claro que eres segregado y es otro tipo de muerte pero es un circo romano es un circo romano porque agarran a alguien que desde el punto de vista de un grupo de gente falló o te juzgan porque aparte asumen y le agregan cosas a la historia que ni saben y ahí lo tiran y se lo comen todos los leones yo he escuchado por ejemplo comentarios vamos a pensar ¿a quién han linchado mediáticamente? no voy a decir nombres porque no bueno es que cada semana hay uno cada semana hay uno es que se me vienen muchos a la cabeza sí pero entonces de esa persona encuentras comentarios siempre será un vendido siempre estará al servicio de las élites siempre porque además a veces pienso que creamos ídolos para tirarlos sí lo que estoy diciendo es terrible pero entonces creo 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 un ídolo como sociedad y lo más bonito del ídolo es cuando lo agarras y lo tiras sí y la gente va del fanatismo del de eres lo máximo al te odio eres un hipócrita o sea es una rayita muy pequeña depredador depredadora ratera ladrona sí cuando unos segundos antes eras lo máximo y me cambiaste la vida y yo te admiro o sea no te quiero volver a ver porque no piensas igual que yo ojalá se acabe tu carrera ojalá Dios te castigue y no sé qué tanto eso es terrible y esos son los linchamientos mediáticos claro claro exactamente y es la inquisición moderna es la inquisición moderna es la inquisición criticábamos a la a la iglesia española católica no nosotros hacemos cosas peores estamos iguales o sea si un día se meten a los comentarios de cualquier persona en redes sociales van a encontrar una cantidad de que de verdad te pueden llevar a la locura o al borde de ella sí exactamente oye vamos a hacer una pausita cuando regresemos vamos a tener una pantalla aquí para poder ver los casos de gente muy famosa donde justamente Marifera nos va a decir nos va a demostrar lo que nos has explicado las mentiras nos vamos a ver las mentiras de de famosos la boda de Carlos y Diana la tenemos con el hijo que la amaba ¿no? lo que sea eso Camila y Carlos ¿no? también bueno y tenemos varios otros ¿ok? así que una pausita eso significa que se te antoja se me antoja viene el chismecito rico viene el chismecito pero con enfoque de crecimiento personal volvemos después de la pausita claro chismecito consciente chismecito consciente ya volvemos ya volvemos bravo continuamos en el podcast Marifer Centeno está con nosotros cómo detectar a un mentiroso y vamos a ver a algunos mentirosos famosos o más bien unas mentiras famosas mentiras famosas y mentirosos que se volvieron famosos claro famosos que por mentirosos se hicieron más famosos más famosos porque todos o sea la mentira no te define todos hemos dicho mentiras todos mentimos entonces no eres un mentiroso eres una persona es que todos somos mentirosos claro todos hemos mentido en algún momento y bajo presión uff no bueno entonces ¿a quién vamos a ver para empezar? a ver este este es un video histórico que fue un parteaguas del lenguaje corporal a nivel mundial Bill Clinton da una conferencia de prensa diciendo que él no ha sostenido relaciones íntimas con la señorita Monica Lewinsky vamos a observar poquito a poco las microexpresiones es decir las expresiones que duran menos de un segundo quiero que vean número uno como asiente con la cabeza como afirmando el nerviosismo apunta con el dedo ¿por qué apuntas con el dedo? porque es un gesto que se considera de no negociable es un gesto de imposición al mismo tiempo se va poniendo más rojito que como empieza hay un estudio que habla acerca de la temperatura térmica en el rostro de cómo cómo te vas poniendo más rojito cuando mientes y cómo la nariz el síndrome Pinocho parece ser real porque aumenta la circulación sanguínea cuando termina el video vemos cómo hace una mueca demostrando no solamente incomodidad sino también la necesidad de censurarse porque incluso aprieta los labios sí pero incluso tiene razón porque cuando está diciendo no tuve sexo con esa mujer I did not have sex with that woman su cara y sus ojos están como en afirmando sí y tienen como cara de arrepentimiento de vergüenza de vergüenza exactamente de lo difícil que es decirlo sí no lo quiere decir está obligado a decir que no tuvo relaciones íntimas con esa señora señorita en qué estaba yo pensando qué estaba yo pensando pero ve el rostro al final el rostro al final es un rostro que demuestra además es una boca chueca lo cual demuestra un conflicto emocional sí tenemos también y creo que es importantísimo Meghan Markle Meghan Markle esta mujer que ha sido mucho más que viral en los últimos en los últimos años la esposa del príncipe Harry bueno no sé si se puede decir todavía príncipe porque no sé no soy no soy el rey Carlos no sé decirte no yo tú dile como quieras decirle no pues príncipe Harry porque soy muy respetuosa ok príncipe Harry ok entonces tu compa Harry no yo soy muy respetuosa ok está bien el príncipe Harry el príncipe Harry 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 el príncipe Harry bueno esta es una imagen del documental que se hizo muy viral en redes sociales donde platica Meghan Markle cómo se acerca a la reina Isabel en ese primer conocimiento ella dice que ella no sabía que era la realeza ella dice que lo más cercano que veo la realeza fue el diario de la princesa con Annie Hathaway y que ella a pesar de haber estudiado relaciones internacionales lo cual es una gran contradicción no sabía la importancia de la realeza en el mundo lo cual es extrañísimo una persona que además tiene un IQ tan elevado como el de Meghan Markle bueno ella dice que estaba absolutamente lejos de saber que era un rey sin embargo hay una hay una entrevista previa donde ella dice que le gusta más el príncipe Harry que el príncipe William y hay una entrevista todavía hay unas fotos todavía más viejas donde ella está fuera del castillo de Buckingham pues entonces para no saber donde se tomó la foto bueno a una persona que verdaderamente de una inocencia que genera suspicacias no hay gente muy inocente en el mundo y parece que Meghan Markle es de estas entonces cuando ella dice que se acerca a la reina Isabel hay un saludo que debe ser un saludo protocolario donde hay una ligera reverencia aquí es donde vemos que la exageración es una forma de mentira vamos a ver como dice Meghan Markle que ella hizo el saludo porque ella en su inocencia pensó que así era que tenía que agachar que tenía que agachar todo el cuerpo vamos a verlo de nuevo está aparentemente está disfrutando la anécdota quiero que vean que las pupilas está dilatada incluso las dos cejas están alzadas está enseñando los dientes porque está ligeramente a la defensiva le voy a seguir moviendo se empieza a reír como en forma de burla se levanta y entonces hace una reverencia extraordinariamente exagerada donde se acurruca totalmente y no alcanzamos a ver parece que está haciendo yoga parece que está haciendo yoga de ninguna no es una persona que tenga ningún tipo de limitación como para para creerle esta ingenuidad que genera suspicacias no está preocupada oye claro que no si estás preocupado dirías oye yo no sabía eso y yo pensé que bla 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 pero claro aquí está ya como ella lo está gozando está gozando el show que está dando sí está muy divertida se alcanza a ver al príncipe Harry que aquí no se alcanza a ver pero en el video la cara que hace de molestia no le gustó como se burló porque al final del día al burlarse de un saludo de la reina se está burlando de la educación que él recibió claro y la forma de pensar con la que él creció claro que él sea un rebelde ante ese sistema al final del día él y su familia pertenecen a él entonces habría que tener tacto al hablar de eso aquí tenemos otro icónico momento ok ustedes recordarán que vimos hace realmente poco tiempo un juicio que fue extraordinariamente ideal todo el mundo era Team Johnny Depp y uno que otro era Team Amber Heard ¿qué pasó con Amber Heard? que no logró conectar ¿a qué me refiero? hay gente que Johnny Depp es una persona que logra conectar que logra transmitir que logra mover desafortunadamente aquí está Amber Heard contando un momento doloroso donde aparentemente ella tenía que llorar pero ¿qué creen? no vimos una sola lágrima no hay una está enojada hay ira hay molestia hay frustración por eso las comisuras van hacia abajo pero en realidad lo único que hay es una gesticulación que podría resultar exagerada pero parece más el rostro de ira que un rostro de una persona que está llorando cuando el llanto es una de las cosas que desafortunadamente no se pueden inhibir al enseñar así los dientes nos habla que está la defensiva pero repito una vez más quiero que me digan si alguien la vio llorar alguien vio una sola lágrima en este video no en este video no se ven lágrimas parece una persona que está haciendo un berrinche que está enojada que está molesta que está llena de ira hay que tomar en cuenta que la ira y el miedo son expresiones universales por lo tanto lo que vemos aquí es una persona que tiene ira más que por eso resulta una incongruencia cuando yo quiero conectar contigo y yo quiero que tú entiendas mi dolor tengo que demostrar dolor no enojo porque entonces tus amortiguadores se van a poner a la defensiva vas a decir si ella mira yo estoy muy triste tú te vas a enojar y te vas a poner a la defensiva y ya no logré conectar contigo por eso es importante a veces si realmente sientes dolor quitarte la máscara y decir voy a enfrentarme a mi vulnerabilidad y a mi dolor sí aquí lo interesante de este caso en particular es que los dos son actores profesionales entonces los actores profesionales la inmensa mayoría tiene la capacidad de llorar cuando se les da la gana o sea yo he estado no voy a decir nombres pero yo tengo amigas muchas amigas actrices que me dicen este con qué ojo quieres de qué ojo quieres que salga la lágrima derecho o izquierdo le digo a ver izquierdo a los cuántos segundos a los cinco siete y se permite un segundo va cuenta siete uno y al siete por el ojo que yo le dije sale la lágrima claro pero porque hay un entrenamiento son expertas sí cómo puede ser que siendo ella actriz no tuviera esa siquiera previsión no y aparte pues son actores que ganan miles o sea millones de dólares y están saben ver un guión saben preparar un personaje saben entender la circunstancia del personaje entonces pues tanto Johnny como ella es imposible que no hayan utilizado herramientas durante el juicio que tienen que ver con su o sea es una tomada de pelo pensar que fueron a la buena de Dios entonces ella quiere decir que no que su intención no era llorar quiere decir que su estrategia era enojarse o sea yo quiero pensar que lo que hizo pero es una mala estrategia es una muy mala estrategia mal abogado porque si yo quiero conectar contigo lo peor que puedo hacer es enojarme por ejemplo cuando hemos visto personas que salen a disculparse y salen enojadas es básico porque lo que generan es indignación es más enojo el efecto contrario al que están buscando si yo salgo a disculparme y reconozco mi error y me veo verdaderamente arrepentida va a tener un mejor resultado que si yo salgo todos ustedes son unos mentirosos que quieren hacerme daño y que están me tienen envidia claro claro si atacas si 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 es verdad porque a nivel personal déjate un juicio a nivel público a nivel personal cuando tú tienes un problema si yo tengo un problema contigo y te lo expreso el final del problema va a ser que tú que yo me sienta entendido que que me comprendas no tienes que estar ni siquiera de acuerdo pero es que me comprendas claro que comprendas mi enojo y que no me lo discutas sino que me digas ok entiendo que te lastimé entiendo que estás enojado gracias por compartirme esto lo que sea pero si me peleas mi enojo crece mucho más si me lo aceptas ahí termina el pleito son amortiguadores porque si tú gritas y yo grito nunca nos vamos a entender claro entonces a nivel negociación pero si yo te toco no funciona puede ser una buena negociación no no tocarte para detenerte no de forma muy sutil muy suave oye calma 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 pero estoy enojado y me dices calma 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 me enojo más claro porque algo no está bien con tus amortiguadores pero tú dentro de ti tienes que decirte a ti calma 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 aunque a esa persona no se lo digas sí claro pero la clave es el verdadero calma viene de que tú te calmes sí pero de que tú me hagas sentir que me escuchaste y llegó el mensaje lo neutraliza y después ya ya nos podemos calmar pero lo primero es hazme saber que mi mensaje llegó porque es lo que quiero quiero que me escuches y si subo el volumen es porque estoy desesperado y me quiero desahogar claro entonces nada más hazme entender que el mensaje llegó o sea entendí y ya de ahí entonces pues hay comunicación sí ya puede una plática inteligente esta es una imagen que nos va a llamar que nos va a llamar mucho la atención porque es Lady Diana con el príncipe Carlos que todavía no era el rey Carlos que fue mi amor platónico muchos años en serio me parecía guapísimo pero bueno no hay manera te entiendo así pasa pero fíjate tú como una pareja cuando algo no es legítimo cuando no hay amor dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar cuando tú quieres a alguien tu cuerpo va a buscar a esa persona quiero que van como aquí él está totalmente en su mundo me voy a detener en los ejes de la cabeza permítanme tantito como él está totalmente recto ella está con una cara chueca él está con una postura totalmente cerrada él haciendo una cara de disgusto ella una sonrisa torcida el eje del cuerpo de los dos están en direcciones contrarias los cuerpos no se están buscando entonces fingir amor también es una forma de mentira y aquí está hablando de cuando le preguntó que se fueran a casar y parece que está qué bueno que no lo podemos escuchar pero díganme ustedes si parece que está dando una noticia positiva o parece que está hablando de que se le murió alguien a quien adoraba una sentencia una sentencia pues sí se le murió alguien Camila en ese momento se le murió a su posibilidad con Camila parecía que lo estaban condenando a muerte Marco o sea velo estaba sufriendo y a él no le gustaba la idea hay una sonrisa que tampoco es una sonrisa real porque es una sonrisa torcida e incluso cierra los ojos la sonrisa real es con los ojos y no con los labios es decir una sonrisa falsa voy a pensar en algo que no me guste y voy a sonreír sí no te es que sí estás enseñando los dientes así es porque es un cristo primitivo hasta de defensa en cambio una sonrisa real voy a pensar en en mi yorki entonces los ojos me van a brillar sí y yo voy a poder sonreír realmente sí hasta abres la boca estoy pensando en cómo claro hasta abro la boca estoy pensando en cómo yo me despertaba y lo primero que hacía era abrazarlo y ahora me tengo que despertar a darle a Martina una medicina una comida claro mi cerebro está reaccionando por eso digo que no es reflexivo en juego corporal aquí lo que estamos viendo es una sonrisa torcida reflejando conflicto emocional es decir un lado de la cara refleja una cosa y el otro lado de la cara refleja otro rostro no hay esa simetría gestual que es importantísima que se pongan de acuerdo mi cerebro claro ¿sabes dónde aprendí eso? experiencia yo fui monaguillo profesional yo quería ser sacerdote hubiera sido un mal sacerdote porque me hubiera enamorado de alguien y hubiera sido un problema pero yo quería ser sacerdote entonces yo fui monaguillo profesional iba todos los sábados y domingos los sábados asistía yo tres misas que eran bodas siete, ocho, nueve de la noche y los domingos me echaba yo cinco misas y estaba yo ahí coqueteando con el seminario menor y todo entonces yo veía tres bodas a la semana y tenía el gusto de conocer a los novios antes y todo entonces yo veía con toda claridad y lo comentábamos con los sacerdotes que los iban a casar y con la gente y pues en la iglesia también había chismecito y decíamos esta pareja no está enamorada y decíamos esta pareja wow está súper enamorada y veías claramente algunos sufrían porque yo los veía de cerquita a la hora de darles la comunión yo los veía toda la boda no querían estar ahí no había muchos que estaban sudando en la boda sudando incómodos labios secos o sea yo entiendo que estés nervioso pero te estás casando eso ya es otra cosa pero aquí era como que o sea ¿qué estoy haciendo? me está llevando porque no querían mira aquí es cuando le preguntan si está enamorado de ella déjenme que se los ponga de nuevo aquí le preguntan y él le dice lo que sabe quiere decir que es el amor vamos a ver sea lo que sea que signifique el amor y una vez más los cuerpos totalmente distanciados la distancia proxémica para hacer una relación de pareja es bastante amplia quiero que veas que las cabezas nunca se buscan él jamás hace contacto visual con ella podríamos recortarlos y no saber que están juntos ella sí lo busca ella sí lo está buscando de hecho la historia cuenta que ella realmente quería pensar en esta historia de la familia apenas ya hace contacto visual con ella pero fíjate tú nunca se ven a los ojos o sea la voltea a ver a ella pero no hace contacto visual con ella mejor dicho no hace contacto visual con ella y ella está en otro lado con una sonrisa extraordinariamente tensa y una mirada triste claro pobrecitos los dos la verdad la verdad sí porque pues a cada uno digo obviamente Diana se ve como la víctima en toda esta historia pero pues él también estaba si viste la serie de The Crown la corona entonces puedes ver también el otro lado de la moneda como a él toda la vida lo frustraron lo sacaron de la escuela y le gustaba el arte y lo sacan de ahí o sea no lo dejan le dicen lo que tiene que hacer no tiene nada de libertad no tiene nada de libertad y acá pues prácticamente lo obligan eso es lo conveniente ella es la conveniente para la corona la conveniente y ella pobrecita inocente chiquita cree que cree que va a sacar una historia de amor de aquí y resultó ser una una relación muy patológica súper patológica claro muy bonita bueno histórica para Netflix para Netflix sí pero todo bueno ok pues entonces la la conclusión es si podemos identificar a los mentirosos sí claro sí podemos identificar las mentiras sí podemos y a un mentiroso patológico pues hay que alejarnos de ahí una persona que o si tienen dudas que me manden un whatsapp su letrita la firmita mi whatsapp es 5565799813 tú analizas firmas en whatsapp yo analizo firmas en línea tengo el colegio mexicano de grafología si quieren estudiar perito que me manden un whatsapp y la gente ok eso por un lado y la gente que dice no quiero estudiar para ser perito abogado solamente quiero mi firma no quiero quiero aprender de esto pero no para ejercerlo también tienes cursos dura 10 meses el curso 10 meses 10 meses una vez a la semana dos horas y es en línea así que lo pueden tomar mira si sales como perito en grafología y en grafoscopía y también está para lenguaje corporal depende de lo que tú quieras estudiar lenguaje corporal sí es que es importantísimo claro te ayuda a comunicarte por supuesto sí a saber que tan confiable es a alguien aprendimos sí les gustó les damos un aplauso con mucho mucho cariño muchas gracias gracias por habernos acompañado y por habernos enseñado y bueno tus redes sociales las puedes repetir correo electrónico mi whatsapp es 5565799813 estoy en tiktok como marifer centeno con y estoy en instagram como marifer centeno es que así me llamo entonces todas mis redes tienen mi nombre pequeño detalle muy bien me parece excelente bueno si a ustedes les gustó este episodio del podcast compártanlo con quien más crean que le conviene escucharlo si están en cualquiera de nuestras aplicaciones de podcast recuerden que escuchar el podcast en spotify en apple podcast es completamente gratis igual que en youtube están en youtube suscríbanse al canal denle like al video activen la campanita dejen comentario acá abajo que fue lo más importante que aprendieron copien peguen la liga compartan con los demás para que nos ayuden a llegarle a más gente y si quieren un resumen del podcast les recuerdo que tenemos la revista digital del podcast a tu vida y puedes ir a marcoantoniorregil.com diagonal aprendamos y ahí recibes en forma gratuita un resumen del podcast de cada semana simplemente para que tengas tus notas y para que aprendamos más porque hay un montón hay un montón de estudios y cosas que bueno ya no hablamos de eso aquí en el podcast pero en la revista digital se los compartimos con mucho gusto al hotel fiesta in insurgentes viaducto en la ciudad de México le agradecemos que nos haya recibido aquí nos ha tratado muy bien nos ha dado breaks de comida veganita y nos trata excelente y a ustedes nuestros estudiantes de nuestros cursos en línea gracias de todo corazón nos damos todos un aplauso gracias gracias hasta la próxima aprendamos juntos fiesta in insurgentes de aducto en ciudad de México presentó chau hasta la próxima chau chau ¡Suscríbete!